¡Esto es Mofleteve Show! En diciembre se puede hacer de todo Puede pasar de todo, menos hacer dieta Y no me digas un adefenso de que ¡Ay, tengo que cuidar la línea para la temporada playera! ¡Ay, que los excesos no son buenos! ¡Ay, que mucho pavo y relleno! ¡Oh, por favor! ¿Diciembre? ¡Solo uno! Y hay que gozarlo a plenitud No hay nada más rico que comer Por ejemplo... El pan de papua No lo encuentran ni en marzo ni en junio ¡Solo diciembre! Hay que aprovechar el pavo, el relleno El chocolate espumoso Son placeres que solo los pruebas en Navidad Hay otros gustitos que también te puedes pegar en Navidad Como por ejemplo Un bolón navideño Un nevado Así como el queso blanco Todo el verde En Navidad no todo es pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Pero ustedes que solamente hablan de pavo, pollo, chancho, porque son invitados No se les ocurre nada más Mi siguiente invitada es una mujer creativa Que sabe que sabe Cocina Delicioso Sabe todos los mangos ¡Hare que puede tener esta vida! Porque ella cocina Todo tipo de platos a cualquier época del año ¡Ella es María Cabaldés! Un 4 de enero de 1900 ¿Qué te importa? Nació María Carlota Valdés Peña En La Habana, Cuba La popularmente conocida como María Ca Es madre de 3 hijos Y abuela de 5 nietos Uno de sus primeros trabajos fue como ejecutiva de ventas de un canal de televisión Cuenta la leyenda Que un día un directivo de otro canal Probó uno de sus deliciosos platos Y le hizo una propuesta para que cocinara frente a una cámara Pero ella no aceptó Por un asuntito de billete Luego le pidieron Que por favor acepte Y ella gustoso dijo Si me arreglas el asuntito Cocinaré unos añitos Y efectivamente así fue Su primer programa fue el toque de Mariaca Años después exactamente en 1995 la vemos en Mariaca en su salsa El programa donde se dio a conocer como una mujer frontal Ella se mostró tal y como es ¿A él? Vio candela cerca de 13 años Y en abril del 2019 Sale la sazón de Mariaca Donde le da rienda suelta a su pentaneidad Y su talento culinario Mariaca ha editado cerca de 6 libros de cocina Van desde comida típica Comidas internacionales Receta cubana Y hasta preparaciones para microondas Mariaca cocina como una diosa Y habla por mí Hoy ustedes la podrán conocer A doña Mariaca Valdez Bienvenida Marillenta Y hablando de comida y de la delicia Estoy con Mariaca Valdez Ñaña tú si quieres Una institución en la gastronomía ecuatoriana Bueno Cubana y de todos los países ¿Cómo estás? Bueno Hola Ñaña De todos los países mejor pongámoslo ¿Cómo estás Ñaña? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Yo estoy encantada de haber regresado Me siento súper bien ¿Tú a partir de cocina Ñaña? Bueno cuando me casé Que vivía en los Estados Unidos O yo cocinaba O nos moríamos de hambre Así fue Así fue No es que tú naciste con el don en tu vida No, no Eso es que dicen que yo desde que nací No, si cuando tú naciste Estabas en una cuna ¿Cómo vas a aprender la cuna? Así Yo tuve que coger un libro Y por un libro que mi mamá En aquel entonces me mandó desde Cuba Aprendí por ese libro ¿Y qué tal? ¿Y te salía buena la cuna? Me salía muy buena ¿Y tu madre? Oye cuéntame ¿De Cuba cómo era? Tú en la Cuba En La Habana, Cuba Aniñada ¿Eras aniñada? ¿Eras aniñada en la Cuba? ¿Quieres que te cuente la plena? De la plena a la plena O sea yo quiero que me cuente La real Aniñada ¿A qué edad te fuiste de Cuba? Bueno yo salí de Cuba a los 17 Casi 18 años Ya Pero hace muchos años de esto Sí, eso lo tenemos claro Lo tenemos claro Sí, lo tenemos claro Pero escúchame Fuiste de la Yoni de una De una Sí, sí ¿Y qué tal el cambio de Cuba a la Yoni? Mira, no Es que te voy a contar Yo soy del grupo Que si hay algún cubano mirándome sabe Del grupo de Pedro Pan Que éramos los que salíamos de Cuba Sin nuestros padres ¿Ya? Y entonces nos recibía esta Que era a través de la De la Sobre todo de los católicos De la Quiriócesis de Miami Nos recibían Y nos relocalizaban Ya A distintos estados en los Estados Unidos Y nosotros Yo conjunto con mis dos hermanas Que mi hermana menor Entonces tenía 10 años Fuimos relocalizadas a Washington D.C. O sea, tú viviste en Washington Me casé en Washington Chaña Con un gringo Capital's Nation Chaña Capital's Nation Porque estás más de gringa Oye, escúchame Y tú Si hay media bilingüe también Estás Yo soy bilingüe Trilingüe Abro inglés, español Y pendejada Y así es Ya, escúchame Y dime una cosa Y cuando te fuiste allá A Washington D.C. Y conociste a Washington D.C. No conoces a Washington D.C. No conoces Tienes que irte en el próximo viaje Te tienes que ir a Washington D.C. Es que solo me llevan a Orlando No, es que todos van a Orlando Y vuelven al año siguiente Y se van otro día O sea, el Mickey Mouse hasta aquí No Yo quiero conocer a Washington D.C. Hay otra cosa Es que te lo he dicho Es una belleza El estado Es el distrito de Columbia Que se llama distrito No es estado Washington D.C. Distrito de Columbia Ya Es una belleza Una belleza Digo sí, sí Y mil veces sí Sí Y ahí te casaste con un gringo O de dónde No, cubano Cubano Tú fuiste a Cuba De Cuba A conseguir otro cubano Pero es que uno se tiene que casar con el Habla Es que Si ñañita Y mi hijo te dio Ropa vieja que da miedo Sí Así es Yo le di también ropa vieja Escúchame Y tus hijos Ahí nacieron tus tres hijos Nacieron mis dos mujeres Tus dos mujeres En Washington D.C. Y Leo Nació en Miami Porque entonces me mudé A Miami Con el mismo marido Con el mismo marido Y no llegué al Ecuador Con el mismo marido Aquí fue que las cosas se Se pusieron malas ¿Y por qué se acabó? Bueno, porque Todo en la vida se acaba Hasta el amor acaba El amor acaba ¿Tú no crees que hay Que regalen la flor Para que crezca Y eso no? No De verdad que no No quiero No quiero Porque tú tienes un buen matrimonio Estás empezando Yo tengo seis, cinco años Tengo que casar ¿Me vas a hacer cuántos años? Cinco años Cinco años Nada más Ya tienes cuatro hijos Yo Esa no soy yo María Cacúpida Ay, Dios mío Dios mío No se hace parar Escúchame, María Iñez ¿Qué te pareces a ella? No, que no Dios mío Esa niña es un bombón Oye, bueno, escucha ¿Y tú te volviste a casar De nuevo otra vez? No, ni muerta Yo cogí el control remoto De mi televisor Y dije Este no se lo entrego A nadie más Todos puertas afuera Solo el control Otra cosa sí Bueno Todos puertas afuera Todos puertas afuera Ya chévere Mi casa mando yo Y nadie más Y es verdad que no Tú quieres morir sola Vivir Sí, sí, sí Y dormir sola Y dormir sola Y que nadie me moleste Y cierro la puerta de mi casa Y me voy a donde me da la gana Y que nadie Nadie Así nadie Tengo una amiga Que un día empezó a llamarme Y yo no le contestaba Porque había farreado el día antes Y yo no contestaba Porque estaba durmiendo Mi amiga se alarmó Llamó a mi nieta Y dice ¿Qué es de tu abuelita? Entonces También tiene sus desventajas ¿No? Sí Estoy ¡Estoy borracha! ¿Qué parte de tu vida? Oye, pero si todavía Te pegas las farras de tu vida ¿Cómo? Mañana es viernes Para mí los viernes son sagrados Y si el viernes Estoy casada el sábado Pero de que me pego una A la semana Me la pego Y tú eres la mejor Afitriona del mundo Del planeta Porque todos con los que conversé Me dijeron ¿Qué? Nunca te he invitado Marietta a tu cago Y estás fregada Tienes que invitarme Porque yo quiero que me hagas Esos manjares Y ese recibimiento ¿Sabes qué? A mí sí Cuando yo digo Vengan a tomarte un trago No es que se vengan a tomar un trago Y se saco cuatro pedazos de queso No Yo hago la comida Y doy la comida Y después que ya todo el mundo comió Entonces ahí me empiezo Una, dos, tres Pero yo le tengo aquí Su Ajá Pero yo también te tengo Tu banquete ¿Quiere ver? Mijita Amazing Tour Travel Group Somos una agencia de viajes Con amplia experiencia No vendemos viajes Brindamos experiencias únicas E irrepetibles en familia Nuestros clientes satisfechos Son nuestra mejor carta de presentación Te llevamos donde siempre quisiste ir Somos Amazing Tour Travel Group Cumplimos tus metas Cumplimos tus sueños Su majestad Ahí está la comida Te voy a atender Es como reina Como te lo mereces Amarillenta Amarillenta ¿Por qué amarillenta? No sé Porque yo soy amerecista Ah, eres amerecista Soy azul Yo sabía que tenías algo Yo sabía, sabía Mira Sangra suda Ah, sangra suda Sí O sea, ¿qué me quieres decir Con tu sangra suda? ¿Qué? Sangra amarilla Sangra amarilla No, pero a mí es azul Sí, todo es azul Tú eres amarilla Es pitufa Te voy a decir Te voy a estar pitufa Pero ¿cómo no voy a ser amerecista? Y todos mis nietos Y todos mis nietos son amerecistas? Sí, sé Ya, yo sé que cogías la hielera Y te la repletabas de comida Y te lo llevabas así Para que todos tus nietos Para que todos tus nietos estén muy farreando Y volviendo Y volviendo para que te lleven al estadio ¿No? Bueno, todavía no me llevan al nuevo No sé por qué están esperando Para llevarme al nuevo ¿Por qué estás mirado, coño? Ya estás chueca No, no conozco Pero de verdad que Acuérdate que tuve ocho años de exilio ¿Estuviste exiliada? Sí, en mi segundo exilio Primero fue por culpa de los castros Y el segundo es por culpa de Correa ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir yo, ñaña? Pero mira Yo estoy aquí Y tú sigues allá Mira, mejor comamos sushi y disfruta Disfruta, ñaña A ver, yo sé que a tú te gusta Oye, tú eres un influencer de peso, ñaña Gracias por el influencer Pero mi trabajo me ha costado Me tuve que disfracarte de guasón para subir Y cuéntame ¿Qué tal eso de guasón? ¿Eres o no eres guasón? No Pero como me molestaron tanto Le di por la vena del gusto al que me molestó Ajá ¿Pero te gustó disfrazarte de guasón? A mí no me gusta disfrazarme de nada Pero ¿Cómo habrá sido que me picaron el amor propio? Te dije Subo a los 25 mil seguidores Y me disfrazo Y en dos días O sea, que tú eres una influencer orgánica, mija ¡Orgánica! 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 Pues si me pones a los dos días A los dos días orgánica ¡Orgánica! ¡Claro! Yo no he comprado nada Tú no has comprado nada aquí Mira, yo no sé si han comprado o no han comprado seguidores Pero María que tiene 27 mil seguidores orgánicos Ah, ya viste, ¿no? No, yo, pues ya te tengo Ahorita, mira, pregúntame qué día A que si dormiste con un galzón Ayer yo me lo sé todo de memoria Ayer conozco tu vida, pasión y muerte Mija, disfruta ¿Disfrutamos? Sí Bueno, espera A ver, este Come todo lo que te dé la gana Porque yo sé que Oye, cuéntame una cosa ¿Tú le hubieras cocinado a Fidel Castro? Ni muerta Una preguntita Y a Che Guevara se hubiera muerto antes de tiempo conmigo A todos los izquierdistas Ah, no eres izquierdita tú Pregúntanos mañana que qué te pasa Tú eres, tú eres qué, capitalita ¿Tú no? Sí, yo creo que mejor es la media A mí no me gusta nada la media Porque ni eres de algo ni eres del otro No, porque a mí A mí me gustan los extremos Tú puedes ser equitativo Sin tener que ser extremista Bueno, es que los equitativos ya no hay No hay Hay que ser Lo que pasa es que hay unos que se han catado la plata Y se han farreado la plata entre ellos Cuando no se han olvidado del pueblo y repartido al pueblo No, no, y se la han llevado fuera del Ecuador Esa es la movida que cabrea Eso es lo que a mí me pudre Que hay un pueblo muerto de hambre Y ellos están dándose las grandes vidas Y desde allá afuera dirigiendo Y aquí se dejan dirigir Pero ¿sabe qué? Yo creo que todo eso va a pasar Porque mira, en esta vida Todo cae por sus propios pesos Ay, ñañita, pero yo estoy esperando que Cuba sea libre hace 60 años No puedo más, cacho Ay, Mariana Hay que bajar esto Sí, hay que bajar la comida que quieres Para seguir comiendo Private bar ¿Qué? ¿Cuál? A ver, déjame ver Pero Private bar Tienes que bailar, cueñano Ah, ah, estás bailando Ah, hay que bailar Ok Esta manga es la más aculicadora del lengua Aquí está Private bar Prueba, hágalo Private bar No te había entendido No te había entendido el inglés Ándale Pero si yo tomo aquí no te lo puedes tomar Porque la gripe se te pega ¿Y que tiene gripe? Para mí que esta es la manga para no darnos La típica cuando tú quieres Quieres a la noche y le das Muy bueno ¿Te gustó? Dice que agítese antes de consumir Yo lo usé Por eso te vi agitada Muy bueno ¿Te gustó? Un saltamonte Claro Así en frasquito Y lo compras así ya listo Y te lo llevas a la playa O al canal O al canal O donde tú quieras, ya, ya Llévatelo Oye, en la cartera Másito de hielo, por favor Que me tomo el saltamonte Ahí está Me parece riquísimo Me encanta Oye, ya, ya ¿Cómo tuviste después de estos 10 años la televisión? Bueno, muy cambiado todo ¿Sí, no? Sí, muy Bueno, primero que nada Que no conocía a nadie Porque de Fulanito de tal De tal reality O sea, en 8 años nomás Que hicieron reality Me pregunto Me pregunto Porque reality de aquí Reality de allá El otro reality El otro real Pero nena ¿Qué es esto? Nunca hubo nada más Que reality en este país Bueno, también hubo Una producción buenísima Que se llama La pareja feliz Buenísima Esa nunca salió del aire No, sí salió Sí, salió Ya, ya la sacaron Sí, bueno Con multa y todo Ya, escúchame Así pasa Así pasa Pero escúchame Bueno, a esa la sacaron A mí también me sacaron A tú te cerraron todo A mí me cerraron todo Todo el círculo Volé Volé ¿Te fuiste? Me fui Pero mira, ahora estoy en vuelta Oye, y tú fuiste allá Y volaste ¿Y qué hiciste en Miami? Bueno, en Miami Trabajé Primero Trabajé en una tienda Muy grande Después me peleé Con todo el mundo Porque aquello era terrible Es que tú, mira, sabes que yo jamás creería que tú te pelees con alguien No, de verdad Eso sí que no No, no Por eso tú y yo somos amigas Somos amigas porque somos franca y real Porque así dice Mariana Sabaté Que con la última persona que ella se va a pelear va a ser conmigo Es contigo, yo te quiero y te amo Sí, porque esta como ama, ama Pero como odia Es que yo soy una mujer de extremos Es de extremos Sí te veo, ya te veo Sí de extremos Bueno, en total Llegué Trabajé Bueno, puedo decir porque aquí ni siquiera tenemos aquí ni subursales Trabajé en Macy's Pero en cosméticos Pero ñaña Macy's está tan chumba Que ya no aguanté Y un buen día a la jefa que me caía mal Me cogí la carta y dije ¿Sabes que ya no regreso más? Y me fui Entonces me vine para acá Pasé unos días acá Era en aquel entonces Mi presidente, Donald Trump Este, ganó las elecciones Porque soy trompista Ajá, y republicana Ya Ya mucha otra Ya, todo bien Ya, todo bien Entonces ganó Trump Ya Y bueno, ya me fui contenta Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo no me voy a quedar en mi casa Qué aburrimiento Y entonces me puse a hacer Uber Hice Uber un año entero Y me pareció maravilloso Porque no tenía horas para trabajar Ni días Lo mismo el domingo Voy a hacer Uber un rato Y me iba y hacía Uber Y todas experiencias bonitas Nunca tuve una mala experiencia ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto cobraba tu carrera? No, no, es que eso es Te va marcando ¿Tú no cobras? No, 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 no Y después me fui a trabajar, eso sí, a una tienda súper pelicona Saks Saks Ahí te vi Yo también te vi Ahí te vi yo Sí, qué lindo No me digas Y me regalé una cremita ¿Te acuerdas de eso? Pero no trabaja Sí, pero ahí ya no trabajaba en cosméticos Y no trabajaba en arriba en ropa Qué terrible Te digo que ahí te das cuenta de la educación de la gente No importa la plata que tenga Pero cada vez que yo tenía que recoger los vestidos Que me tiraban vestidos de dos mil dólares en el piso Me daban ganas de cogerlas y de apretarles en el pescuezo Ya no tenían educación Educación ninguna, la verdad que ninguna Porque a mí mi mamá nos hacía colgar la ropa cada vez que nos la quitábamos Y yo le hacía a mis hijas lo mismo Y te regresaste a Ecuador Y no, espérate Claro, no Me cansé de trabajar en la tienda Ya dije, no, no, yo no trabajo más en más tiendas Estaba harta Y empecé, me empezaron a enamorar A ver si yo quería regresar Y yo más rápido que inmediatamente cogí la maleta Y hice la maleta Yo me voy Y me vine ¿Y Leo? Gracias al que hoy dirige este país ¿Y a Leo? Leo se quedó allá ¿Y qué? ¿Tu bebé, tu chiquito? Mi chiquito cumplió 51 años El otro día no es tan chiquito Ese es el más chiquito Ese es el más chiquito Jorito es el más chiquito No, Jorito es el nieto Ya, pero el nieto que te tiene el hombro No, todos, todos Ajá, todos, ajá De verdad Yo sé, yo sé Jorito es el mayor Después viene José Antonio Después viene Dania Ya, y con Jorito habla todos los días Es que Jorito y yo somos capricornianos los dos Eso es No, no hablamos todos los días Pero No se soporta tampoco Una vez a la semana no me Bueno, por eso es que vivo sola Te gusta la soledad Me encanta vivir sola Pero hay mucha gente que dice Ay, yo no podía vivir sola Ay, no Y con quién vas a vivir Con un viejo que tiene que estar limpiando No Esta mamá vino sola y se largará sola Sí Mi mamá me tuvo como parto natural A mi mamá nunca le ayudaron a que yo viniera a este mundo Y vine solita Y uno se va solo A que Tú te casas Ay, ya ponte tú que tengo un matrimonio Pero alguien de los dos se va a ir primero Ajá No sé si él o yo Pero igual te quedas sola Es verdad Y después te pones A lo mejor te quedas hasta de enfermera ¿De qué? Y ya tú sabes Y limpia Y baña Y no, ña, ña No Esto es maravilloso Esto lo pensé mucho Ah, ya por eso ya no, no, no No, no, no Una vez que yo me divorcié del padre de mis hijos Dije, hasta aquí llegué Ya, o sea, no, no funcionó No, no, no ¿Sabes qué? Pero has tenido novio, María Ah, sí Novio, por supuesto Pero ninguno con derecho Ninguno con derecho Nadie se queda durmiendo Todos se largan Sí Qué bonito Tú pa' tu castillo Y yo pa' la mía O yo me quedo y tú te vas Algo así Era más bien así Y a ti te gustan los menores A mí también Porque eso de que tú andas con un viejo Y el viejo lo único que te invita a cenar Entonces no come esto Porque le cae mal Porque tengo el ácido úrico alto Porque la presión la tengo no sé qué Porque el azúcar no sé Escucha Aló, ¿a qué me trajiste? ¿Hacer dieta? Entonces tú necesitas a alguien que te dé Y con la gente joven Ya no, porque ya esa época la pasé Pero con la gente joven Lo único que decía Vamos a bailar Vamos a bailar Y todo era una belleza Nadie hablaba de enfermedades Nadie se sentía mal Nada Y claro Y claro Y tú te portas de lo máximo Sí Esas farras que son inolvidables A la gente seca Cuando teníamos ¿Te acuerdas? Uf Yo tengo algunas Sí Ya claro que con el tiempo Se me van olvidando muchas cosas Y sí, claro O conveniente La olvidada La amnesia que te da Es conveniente Escúchame, Mariaca A ver, quiero que me cuente ¿Con quién nomás de la televisión Que te has peleado tú? ¡Uy! Poca gente Casi nadie, ¿verdad? No, pero como estoy en televisión No puedo decirlo Porque es más que me voten Entonces me ha costado trabajo Regresar, hermano Entonces mejor me quedo Calladita la boca Me veo más bonita Te quedas, te quedas Sí Bueno, vamos a conocer un poco más De Mariaca Pero yo quiero saber Pero te puedo decir por aquí A ver No es que me haya peleado Sino que se buscaron Que yo me peleara con ellos Porque a nadie le doy chance Que se peleen conmigo Yo siempre tomo la iniciativa Tú eres la que La mandaba esta O te odia o te ama Me acuerdo muy bien Que un día estábamos Él estaba haciendo su comida Y dijo ¡Tú no comes! Tú sirves para darte comida Y yo me sentí privilegiada Gracias Y fui y me comí mi porción Oye, Flor, yo me acuerdo ¡No se me hable, estúpida! Oye, Flor, yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando teníamos El camerino chiquito De TZ, ¿te acuerdas? Entonces allí se perdían Los crellones de labios Se perdían los maquillajes A mí nunca se me perdió nada Nunca Porque yo llevaba Y tenía una maleta Así que hubiera podido hacer Cualquier cosa Pero tenía de todo Mi maleta Era una belleza Pero yo dije un día Cuidado con que a mí Aquí me falte Un lápiz labial Porque hasta Les voy a buscar A revisar Y nunca me faltó nada Sí, pero tú tenías autoridad Yo fui y a mí me robaron La vida Pero yo ni muerte Y qué podía decir Nada Si nada podía decir yo Pero yo sí gritaba Tú sí ¿Te acuerdas que era un camerino chiquito? Un aire acondicionado Y cuando estaba Brava María Que se escuchaba Hasta el mod del sol Que no me está oficiando Pero también los nombro Oye, dime una cosa ¿Qué cambiarías A la televisión actual? Mejoraría Que los millennials Fueran un poco más respetuosos Con la gente Con las personas Que somos un poquito mayor ¿Tú has visto falta de respeto? Una falta de respeto Tremenda O sea Pienso que a estos chicos Que en la casa Nunca les dieron educación Pero una falta de respeto Y vamos a hablar De los que te entrevistan Me parece terrible La falta de respeto Que se tratan De intermeter en tu vida No, y de la manera Porque siempre ha habido Farándulas Y los que hacen Farándulas Siempre tratan Pero la cosa Es que tengan Educación Un poco de tino Aquí no Aquí Oye, ahí A ver Ñañito Tranquilízate Es verdad Yo también cambiaría Eso a la televisión Aquí no me ha faltado El respeto No, no Y te digo Y no es eso Como hay tanta gente Joven En todos los canales No te voy a decir En uno En todos los canales En la misma producción Es una falta de respeto Hacia las personas Yo me siento Una mujer Ya yo creo que estoy En la cuarta edad No en la tercera O sea Pero mucha gente Te evita tú Maríaca Mucha gente te ama Y otra gente Que te tiene ahí Bueno Yo también las tengo ahí También Porque es recíproco Es recíproco Cuando tú me caes mal Para mí Es porque yo te caigo mal A ti No es que tú Me caes bien a mí Y yo te voy a caer mal A ti No, no Esto es un camino De dos vías Nos caemos mal Y no nos aguantamos Sí, es verdad Vamos a conocer Un poquito más Por el maríaca Estoy feliz Florita Yo nunca jamás en la vida He comprado comida congelada Para el microondas Yala O sea No cocina todos los días No ¿De verdad? No Y ahora estoy peor Ya no quiero cocinar para nada O sea Que no me vas a invitar A tu comer Sí Cuando te invites Sí te voy a invitar A comer Claro Te voy a hacer el arroz Con pollo relleno O sea ¿Qué más me vas a hacer? Porque tú dices Que haces un baquete Bueno Pero déjame pensar Ya bueno Te lo voy a dejar de tarea Yo nunca más En la vida He sido infiel Yala Yala ¿No vas a contar? No Porque Puedo ser infiel En muchos terrenos Ya es así Ajá Ajá Sí Ajá Yo nunca más En la vida He revelado Mis secretos De cocina No No lo revelas Nunca más No Me quedo con algo siempre Sí Porque ¿Por qué? Porque voy a decir Me gano la vida con esto Bueno Pero en los programas Sí pongo todo Pero El toque tuyo Es lo que tiene Sí O sea Esa pizquita de sal A lo mejor A tú no te salió Igual que el de ella Sí Yo nunca más En la vida He salido con alguien menor A mí Ya dijimos que sí ¿No? Ya dijimos que sí Pero íntimamente No ¿No? No se ha salido Sí he salido Todos eran menores Porque para salir con viejo Me quedo en mi casa Está bien Yo nunca más Le había hecho Venta de garage No Recuérdalo Venta de garage Has vendido tres cosas Antes de irte de viaje Ah Todo Vendí todo Pero no era como Y me dijeron Que era un maravilloso Todo lo que tenía Sí Tuve que volver a empezar De nuevo Que vente A vajillas carisísimas Que casi que la regalabas ¿Por qué no me llamaste mía Para aceptar ahí? Yo nunca más En la vida He tenido Problemas con la gente De televisión Así que ya dijimos Que sí Que ya había tenido Ya muchos problemas No muchos no Algunos Que no me caen bien Ya Yo nunca más en la vida Voy a anotar mi enojo Por favor De la maca No cambias A mí es que a mí me gusta Que sepan que estoy enojada Exacto ¿Por qué me lo voy a comer? Infundes 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 el respeto Yo nunca jamás En la vida He sido desordenada No No Nunca he sido desordenada Yo soy súper ordenada Recontra hiper Puedes ir a mi casa Sí, sí Ya me contaron Yo nunca más en la vida Me ha gustado la bisutería Eso es una mentira Niña, yo sé que tienes millón Pero de verdad que lo tienes así todo Todo organizado Madre, yo quiero ir algún día a tu casa Tengo un mueble de cuatro, seis gavetas Y todo está organizado Todo está perfectamente Sí ¿Y es de oro o bambalina? No tengo que decirlo en televisión Porque van y me quieren asaltar Es de bambalina Yo nunca más en la vida he robado No Nunca Ni un caramelo, nada No Nunca Cha madre Todo el mundo alguna vez Aunque se robó un beso Bueno, fíjate que el otro día Te tengo que hacer este cuento Ya, me cuento Porque tengo que hacerlo en televisión Para que me vean Ya El otro día Yo estoy saliendo a caminar Cuarto para las siete, seis y media ¿De la mañana? De la noche De la mañana Ah, ya Es madrugadora Es madrugadora Sí, sí Porque tengo energía a esa hora Y puedo salir a caminar Pero imagínate Que un día abajo Y a esa hora Me encuentro una señora Que va a hacer gimnasia Al lado de mi casa En un edificio que hay ahí Robándome A mí no me robaba A la dueña del edificio Donde vivo Pero de todas maneras Yo me siento que Soy parte del edificio La señora me ve Cuando abro la puerta Hay agüita nomás Le dije Agüita nomás Agüita nomás Que yo pago Bueno Eso me incentivó Para que todos los días Salga a caminar Y encontrarme con la señora Que ya no me roba Porque la cogí dos veces A la segunda vez Le dije Señora Por favor Eso se llama robo Y la voy a denunciar Por robar agua ¿Y por qué estaba robando agua? Porque parece que Llegaba de su casa Tenía las manos sucias Y se lavaba las manos En la llave del edificio Que daba afuera Pero bueno Eso fue un incentivo Que tuve durante Una semana y media Ya había que salir A salir a caminar Con Maríaca Para ver Quién más roba Por la urbanización Quién más roba No, no Nadie más Nadie más Yo nunca Aparte que todo el mundo Me saluda por la mañana Uy, sí Ya pues sí Te infunde respeto Yo nunca más En la vida He ido chuchaki A trabajar Dos veces en mi vida Dos veces Dos veces Nomás Y juré que nunca iba A farrear El día antes de trabajar Por eso es que yo ahora De lunes a viernes No cuenten conmigo para nada Nada No beben nada Pero yo nunca jamás En la vida He bebido Hasta olvidar mi nombre Yala dos veces Nomás Yala y yala Yala y yala Ya está bien Yo nunca jamás En la vida He llorado Por amor No, sí he llorado ¿Sí? Sí Pero hace muchos años Ya no Ya no Ahora ya Todo me resbala Bueno, ya no me enamoro Tampoco Ah, pero tú decides No enamorarte Pero es que ya Los años no te da Para enamorarte ¿No? No, ñaña No 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 Yo nunca jamás En la vida He dicho mentiras piadosas Sí he dicho Yala Sí he dicho Yo nunca jamás En la vida Se me ha quemado el arroz Nunca De verdad, Maríaca De verdad Cuando estabas aprendiendo A cocinar No, no, no Oye, a mí sí que Se me ahumaba Todo el tiempo Y eso que te digo Que en la época En que yo empecé a cocinar No habían ollas de arrocera Y quiero que tú sepas una cosa Una de las cosas más difíciles de hacer Es arroz Yo te lo digo sinceramente Para que el arroz te quede graneadito Te quede bonito Yo pasé horrores Horrores Hasta que un día Mi suegra Que fue mi suegra Me dijo Hazlo en el horno A ver, yo nunca más en la vida He sido influencer Yo sí soy influencer Influencer Tú eres influencer Primera vez en mi vida Tú eres influencer Sí, ahora es que se miden estas cosas Porque antiguamente no existían No, no Nada de esto Pero hagamos que Maríaca llegue a los 100.000 Pues a él solo 100.000 seguidores O sea Vamos Vamos ya Vamos a poner ahorita Y empieza a seguirlo Ya reinao a Maríaca Yo nunca más en la vida He pegado En el carro Oye, que mis hijos no vean esto Ni tus nietos Yo nunca más en la vida Me he hecho historias en Instagram Que me han quedado mal Y no sé cómo borrar Ah, no, no Desde un principio Y ahí están Que no sé ni cómo borrarla Hasta el día de hoy La más se graba Pero eso no sale Del ojo Un día me grabé No, no sabes No sabes Pero es que yo en mi vida Y eso que ahora ya sé Subir historias Y eso Pero estuve los primeros meses No sabes Sí sé, ñaña Sí sé, ñaña Yo he visto todo Es tuyo Lo he visto en todo Yo nunca más en la vida Me he pegado En la playa borracha No Nunca, nunca No Porque borracha El borracho No Ah, pero O sea, cuerda, sí Cuerda En la playa No, tampoco En la playa Cuerda, tampoco No Mirando al mar, sí Pero en una cama Yo nunca Jamás en la vida Riquísimo En el estudio Nunca 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 Y vi entonces El doctor Manrique Que hubiera dicho El doctor Manrique Nada, nada No, no, no En el canal no No me inspiraba Es que nunca me enamoré De nadie en el canal Ah, eso fue Yo nunca Jamás en la vida Me he querido Meter en la política Yo hubiera dado La mitad de mi vida ¿Sí? Por ser política Me hubiera encantado Me encanta Lo llevo Mira, mi padre Fue gobernador De La Habana Antes que yo naciera Y mi madre Fue presa política En Cuba A 10 años Se lo llevo En la sangre ¿Y nunca te Te interesó? ¿Y alguien de tu familia? No, sí Les estoy diciendo En mi familia Si hay política Yo sé Pero ahorita Ya hay No, no, no Ya no hay nadie Yo soy la mayor Ya se acabó Ya se acabó Tú eres la mayor Sí De tus hermanas Claro Sí, yo soy la mayor O sea, mi mamá Tuvo un útero extremista Primero me tuvo a mí Después a una monja Imagínate ¿Qué te puedo decir? Tu hermana es monja Ella falleció Hace como tres años ¿Eras monja? Monja Monja de hábito Y tú Terrible Y tú loca Loca Sí Sí Loca de atar Sí Me encanta María Que conversar contigo Si sabes ¿Cómo es tu banquete preferido? No sé Yo pienso en las personas Que vienen Las veces que han venido A mi casa Ya por ejemplo Quieres invitar a la Palomeque ¿Qué le harías? ¿A la Palomeque? La Palomeque no ha comido Casi nada Hecho por mí Así en mi casa Le tengo que invitar Tienes que invitarla Sí Tengo que invitarla Entonces le haría Que le haría Un lomo en salsa de mango Con un arroz con almendra Y pasas Un arroz con almendra Y pasas De estos productos Riquísimos de maniquete ¿Qué tal? Ahí tenemos todo Aquí Lo chévere Si la quieres Engrupir a la Palomeque Hazle una ensalada deliciosa Y le pones Bueno la ensalada Oye con los frutos secos Hacemos la ensalada Con los frutos secos Ajá Mira a ver Perfecto Entonces te cambio el arroz Al arroz le pongo pasas Y le pongo Yo podría poner también Almendras Aquí también A ver dice pasas, nueces y almendras 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 O sea que Con dos de estos ya me puedo llevar Y te puedo hacer la comida Ya toma En este momento Se lo llevas Y te avisas cuando va a la man Y te calles con los cuatro hijos Pues sí sabes Con los cuatro ¿Te atoraste? Con los cuatro No, tú me dijiste que tenías niñera Los fines de semana Con cuatro Cuatro hijos tienen la Palomeque Es verdad que tú quieres De una hijita como la La tosita Como la tosita Quiero decir Pero ya sería como bisnieta Porque ya nieta No voy a tener más Ahora vienen los bisnietos Qué bestia Tú ya estás para criar bisnietos Todavía no tienes bisnietos No, no, criar es mucha cosa Ah, no O sea que tú no eres Tú eres de esas abuelas Apolitadoras Que te vas a farrear con los males Sí Pero no eres de ti Y me llevan al estadio Allá a la bombonera A la bombonera no Eso es allá en Argentina O sea que tú eres de las abuelas Que a colitas Pero no crías No Yo creo que cada madre Tiene que criar a sus hijos Ya las abuelas Estamos para engreír Mami No quiero que le traigas Más chupetas a los niños Atrás llegaba yo Con una funda llena De chupetas Con el mijito Sí pues Las abuelas No estamos para criar Ya criamos Ajá Tú estás ahí para engreír Sí O mami Me voy de viaje Entonces mis nietos Locos Uy mi abuelita Maríaca Que venga Que venga Claro porque yo Alcalitaba todo Eso sin nada A mi casa Yo iba Y me trasladaba A la casa de ellos Y claro Ellos sabían que yo Tomaba mis pastillas Para dormir Y ellos llegaban A la hora que les daba la gana Porque la abuela Está durmiendo Qué bacán Qué bacán Qué bacán esta abuela ¿Sabes qué? Algo que yo recato De Maríaca Es que tú no pierdes Ese espíritu De niña Este espíritu joven Me encanta Tu positivismo Y sabes que Esto se lo voy a decir En vivo Porque Alguna vez Decreta lo que te va a salir Y así Y así salió Tal cual Como lo hiciste Es que este es mi país O sea De Cuba Ya no quiero ni hablar de eso No existe Este De Estados Unidos Bueno ese es mi país También Yo soy ciudadana Y voto Para mí el voto Es importantísimo Claro Los ciudadanos Tienen que votarla Y que te puede Bueno yo aquí voto también Obvio pues Claro Porque el señor Correa Decretó una ley Que todo Este extranjero Que viviera por Y es ley Que viviera por más De 10 años aquí Tenía derecho A votar Y como tú Sabrás Yo venía Y votaba Y me iba Es verdad Lo recuerdo Nos encontramos Algunas veces Por ahí Por ahí Por las calles Y Maríaca Me encanta conversar contigo Ahora me toca Bien hacer la posta Y ir a tu invitación Porque tú me vas a invitar A comer Yo te voy a invitar A comer Pero no me llevas A los cuatro niños No Dile a la palomeca Que no me llevas A los cuatro niños Está bien Ya la voy a dejar Con la niñera Y a tú Y yo tomo Los vinitos Los whiskycitos No toma La palomeca Es que es chola Bueno A ella le encanta El ron La chola esa Bueno pero yo te tengo ron No importa Pero yo como soy diabética Tomo whisky Porque el whisky Es el único trago Oye Cacho ¿En serio eres diabética? Pero niña Claro que sí Pero que tú lo dices Soy diabética ¿Sabes qué? Eso me Me cabrea Me cabrea Que te digan Ay Y eres Como que si tuvieras Alguna enfermedad Contagiosa ¿Qué? La diabetes Por favor Hay que saberla llevar Y yo tengo una vida Que mira Me tomo los tragos Farreo Y no me Hasta ahora no me muero Y creo que no voy a morir Nunca de la diabetes O sea para que yo me muera Tengo que Hay que darme duro Está bien No queremos que te mueras Todavía Y que pongan este programa Que Ay no 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 Espérate Y no quiero que me velen No Yo me muero Me creman Sola Soplan Porque tampoco quiero que me entierren Ah no quiere que te entierren No No Pero está prohibido votar así ¿Cómo que está prohibido? ¿Quién me lo va a prohibir? Si me meten en un basurero ¿Quién me va a prohibir? No ¿Cómo quieres? Que me soplen al mar Adiós mariaca Adiós te fuiste Pero eso le hace daño a los peces Pues mía No ¿Cómo? Van a alimentarse gorditos Van a salir Qué miedo Ay mariaca Viene el tiburón Y yo Ay Por si acaso Tenía pensado regresar Mariaca Valdez Una mujer Extremista Con un sentido del humor Espectacular Bastante negro Pero me encantas Me encanta Me encanta tu Tu frontalidad Creo que por eso Que somos panas Si te caen bien Te caen bien Si te caen mal Lo dices Hasta que se entere Hasta que se entere Hasta que se entere Se lo digo a la mejor amiga O sea que fulanita Me cae mal No puede que se lo vaya a decir Para que se lo vaya a decir Porque la gente es chismosa Y el chisme Ese chisme se va más rápido Sí Lamentablemente En este país Un aplauso para Mariaca Valdez Gracias Gracias Para mí Ha sido maravilloso Venir a Fíjate que no me tuviste Que ni rogar Es verdad Dije Me voy Me voy Si cuando A qué hora Ajá Es verdad Es porque te gusta Me gusta Me cae bien Me cae muy bien Es porque yo te digo Las cosas de fiesta Y tú también Y eso somos Es porque somos mejores amigas Porque Me encanta Mariaca Para la mitad No hay edad Así o no Así es I love you Tú sabes Digo por la diferencia Sí Yo soy la milenial Tú eres la milenial Tú no eres milenial Es tu pasaje Un beso Gracias por venir El próximo jueves No te pierdas La entrevista Con esta amorellenta Que estaba calcísima Yo nunca más en la vida He hecho un trigo ¿Qué es eso? Perdóname La sangre de Cristo Cuando estábamos enamorados Nos dábamos tantos besos Traqueotomísticos Y todo Y entonces Ahí fue el rato Con el que Ya Yo no puedo vivir sin ti Yo tampoco Vamos casándonos Casémonos Y nada más ¿De verdad? Nada más Andaba en los estudios Y todo Entonces yo ahí Le pedí permiso a mi mami Le dije Mami Voy al estudio A grabar Mi psicóloga A hacer tu micrófono Me dijo mi mami Y yo Mami Por favor No es que no sé Que vas a venir No es que 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 no es